Hola amigos, hoy en Motor K vamos a realizar una prueba para comprobar cuál es la potencia de carga y el tiempo que nos llevaría cargar un vehículo como este que tenemos aquí hoy, que es el Skoda Enyaq 80. Sabéis que es un vehículo que tiene 82 kWh brutos, 77 netos y vamos a comprobarlo en un cargador rápido de hasta 200 kW de potencia. Gracias por ver el video. Tal como os adelantamos en la introducción, vamos a ver cuál es el proceso de carga del Skoda Enyaq EV80. Ya sabéis que es el que tiene la batería mayor, el que tiene mayor autonomía, 82 kWh brutos que son 77 netos en este caso. No es este vehículo en el que estamos ahora mismo, este vehículo ya es otro. Vamos muy rápido, ya lo sabéis. Y bueno, aquí sobre todo lo que queremos es por un lado, como os decía, saber cuál es el proceso de carga y qué tal carga este Skoda Enyaq que tenemos en el video. Pero aparte de esto, también queremos hablar del proceso de carga en general. Queremos ver cuáles son aquellos aspectos más a tener en cuenta con respecto a la carga. Y vamos a ver, pues sobre todo algunas, vamos a tratar de resolver algunas dudas sobre preguntas que se han formulado, se han planteado en los diferentes comentarios que hemos venido viendo a lo largo ya de muchos videos. Así es que si os parece, vamos a ver ambas cosas. Por un lado, el proceso de carga y también, pues todos aquellos detalles relativos al mismo. Una forma muy clara de poder entender cómo funciona el proceso de carga de cualquier vehículo eléctrico sería a través de un gráfico. Un gráfico como este que podéis ver ahí donde tenemos la carga, el proceso de carga que se ha producido durante el tiempo que hemos estado cargando el Skoda Enyaq IV80. Y podéis ver cómo inicialmente empezamos con una potencia de carga que puede ser más o menos considerable. Esta curva de carga es diferente dependiendo de la potencia máxima que alcance el cargador. En el caso que nos daña ahora mismo, es un cargador de hasta 200 kilovatios de potencia. Es una potencia bastante considerable. Podríamos decir que entraría la gran mayoría de los vehículos eléctricos a día de hoy con las potencias máximas que puedan llegar a tener de carga. Con esos 200 kilovatios de potencia lo tendríamos prácticamente casi todos satisfechos. Hay algunos que tienen algunos picos de más potencia, pero principalmente ya os digo que la gran mayoría, el grosso de todos los vehículos eléctricos, ya estaría más que satisfecho con esta potencia de carga de 200 kilovatios, como os digo. Incluso hay muchos de ellos que no van a llegar a la potencia. Hablamos de esto también, se os parece. Pero como os decía, volviendo al tema de la curva de carga, como veis, la curva de carga lo que hace es que tenemos un pico inicial, tenemos una caída normalmente, puede ser una caída más acusada, menos acusada. No todos los vehículos tienen el mismo proceso de carga y no todos van a mostrar la misma gráfica, pero sí que es verdad que más o menos la tendencia sería, como os digo, empezar durante un tiempo, dependiendo de la potencia máxima que nos permita. Y a partir de ahí, puedes empezar a bajar progresivamente la potencia de carga hasta llegar al momento. Claro, esto puede ser más acusado, puede ser una curva más así, más escalonada, puede ser una curva más así y así. Depende un poco de cada vehículo porque el proceso de carga es específico de cada vehículo. Normalmente los vehículos del mismo grupo suelen tener los mismos procesos de carga y suelen tener la misma curva de carga o muy similar. Y luego, pues bueno, luego entre las diferentes marcas sí que es verdad que hay procesos de carga totalmente diferentes. Aquí influyen muchas cosas, influyen muchísimos parámetros. Hay algunos vehículos que no van a superar, por ejemplo, una potencia máxima de 100 kilovatios de carga. Y bueno, pues por lo tanto, si tenemos un cargador de 200, no vamos a poder superar esos 100 kilovatios, que sería lo máximo que nos permite el vehículo. A pesar de que el cargador pueda llegar a 200, el vehículo no nos va a permitir más de 100, ¿no? Eso sería uno de los factores. Y lo mismo ocurrirá con aquellos vehículos que tuviesen una potencia de carga superior a la de 200 kilovatios, en el caso de que sea un cargador de 200 kilovatios. Como es lógico, va a aprovechar el máximo o una parte considerable de toda la potencia de carga, pero no va a llegar al tope y luego progresivamente irá bajando. ¿Eso quiere decir que si tenemos un vehículo de más de 200 kilovatios vayamos a cargar lento en un cargador de 200? Pues no, para nada. Podemos cargar perfectamente rápido porque, como os digo, normalmente suelen ser picos y no se está a 200 kilovatios durante todo el tiempo. O si son 250, por ejemplo, 300 kilovatios de potencia, imaginaos, o 275, ¿no? Que suelen tener en el caso de algunos vehículos, algunas plataformas. Entonces, 275, no es que tengamos 275 y continúen todo el rato, no, no, para nada. Suelen ser picos, entonces perdemos ese pico, pero bueno, lo importante es que la parte más, el grueso de nuestra carga, pues lo hemos hecho a una potencia bastante considerable y dentro de los márgenes. Y si os fijáis, como os decía, esa potencia de carga lo que hace, esa línea lo que hace es así y luego va bajando poco a poco porque, como sabéis, esto ya hemos dicho muchas veces y habéis preguntado cómo afectan las cargas rápidas también a la degradación de las baterías. Y aquí lo podéis ver también, los vehículos de forma inteligente, lógicamente, lo que van haciendo es bajar paulatinamente la potencia de carga para que al final no lleguemos, no lleguemos a tope directamente con una, pues con una carga, con una potencia de carga excesiva, ¿no? Entonces lo normal es que vaya bajando esa potencia de carga de forma considerable hasta que llegue un momento en el que ya tengamos, pues una, como os digo, ya una potencia mínima, ¿no? De hecho, cuando estamos al 99%, 98% en un cargador rápido, nos puede ocurrir con muchos vehículos que nos encontremos ya a lo mejor cargando a 5 kW de potencia máxima, a lo mejor y es un cargador de 200. En 30 minutos hemos metido 300 kilómetros de autonomía. Ahí están, 300 kilómetros en 30 minutos. Este gráfico que hemos podido ver es poniendo en relación la potencia de la carga y el porcentaje que teníamos alcanzado. En cada uno de los puntos porcentuales podemos ver cuál es la potencia de carga máxima, pero eso al final se traduce también en tiempo. Y en tiempo hay que ver también qué porcentaje hemos cargado en cada minuto, ¿no? Es decir, si pasan 5 minutos cargo tanto por ciento, si pasan 20 minutos cargo tanto por ciento. Pero tened en cuenta esto que os acabo de decir anteriormente de, pues las diferentes curvas de carga. ¿Qué quiere decir esto? Que 5 minutos no van a ser lo mismo si nosotros tenemos el vehículo al 35% de batería que si lo tenemos al 50% que si lo tenemos al 85%. Como es lógico, cuanto más nos vayamos acercando al final, es decir, cuanto más nos vayamos acercando al 100%, esos 5 minutos nos van a dar para menos. Normalmente cuando estamos más cerca del 0%, cuando estamos entre el 0 y el 10, 15, 20, 30% van a ir más rápido y luego va a ir bajando la potencia de carga de forma paulatina, como os decía, ¿no? Para que veamos que esa gráfica hace así. Por lo tanto, el tiempo que vais a tener que emplear va a ser mayor. Por eso siempre os decimos lo del tema de intentar tampoco estar cargando constantemente cuando el vehículo tiene un porcentaje de batería alto. Cuando hablo alto, pues me refiero por encima del 70%, 75%, salvo que sea algo muy necesario, que tengáis muy controlado ese viaje y sepáis que necesitáis cargarlo para poder llegar al destino. Otra pregunta que nos habéis planteado muchas veces, bueno, no exactamente la pregunta, pero sé que tenéis esas dudas, ¿no? Sería, ¿qué potencias de carga nos podemos encontrar? Bueno, pues hay diferentes escenarios. Nos podemos encontrar desde cargadores que sean cargadores más o menos lentos, que están pensados pues sobre todo para tener el coche un rato y cargarte una parte, pero no son para hacer un viaje largo, que pueden ser pues hasta unos 11, incluso hasta 22 kilovatios de potencia en corriente alterna. Normalmente es con el formato de enchufe tipo 2 y esto está pensado, como os digo, pues para cargaros un rato, lo que hay en el supermercado, centros comerciales, todo este tipo de cosas, ¿no? Incluso también en ayuntamientos, que, o sea, en las calles, ¿no? De los ayuntamientos, en las plazas, este tipo de sitios suelen tener ese tipo de cargadores, ¿no? Son cargadores lentos. Depende también de la potencia máxima que os permita vuestro vehículo. Es decir, si tenemos un vehículo que tiene un cargador en corriente alterna de 11 kilovatios máximo, aunque tengamos 22 en ese cargador de la calle, pues no vamos a poder aprovechar los 22, nos quedaríamos en los 11, ¿vale? Eso para que lo tengáis en cuenta. Y luego en carretera nos podemos encontrar diferentes tipos de potencias. Nos podemos encontrar potencias de, pues por ejemplo, cargadores de 50 kilovatios, que serían los más habituales, son los más numerosos, los que más vas a encontrar. Y luego, pues de ahí para arriba, os podéis encontrar cargadores que van hasta 100 kilovatios y ahora, últimamente, pues estamos encontrándonos cada vez más cargadores, sobre todo, como os decía, de estos de 100, por supuesto, y también de 200. Y hay otras estaciones de carga que son un poco más potentes, que llegarían hasta 350. A vosotros os tiene que interesar, sobre todo, la potencia máxima que tiene vuestro vehículo, porque no vais a cargar más rápido por el hecho de que vayáis a una de 350 si vuestro vehículo no carga más de 100, ¿vale? Entonces, si no carga más de 100, ya sabéis que todas las que tengan de 100, que tengan hasta 100 o por encima de 100, serán vuestro tope máximo y no hay ninguna prioridad, porque sea, en concreto, estas que os digo, por encima de los 100 kilovatios de potencia, porque no os va a suponer nada tampoco. Otra de las preguntas que nos estáis planteando constantemente sería el precio o el coste de la recarga. ¿Cuánto me cuesta recargar la batería de mi vehículo? Bueno, pues vamos a tener como referencia diferentes escenarios, ¿vale? Por un lado, tenemos la gran mayoría de las veces que vamos a cargar en casa. Si cargamos en casa, el coste de la recarga va a ser muchísimo más bajo. ¿Cuánto más bajo? Bueno, tenéis que ver cuál es el coste del kilovatio hora. Ojo, no os equivoquéis ahora con el tema de la subida de la luz y todo este tipo de cosas, que no os engañen con esto, ni que no os líen con esto. Eso es el precio del megavatio hora, no del kilovatio hora. Un kilovatio hora, normalmente, dependiendo de la tarifa que tengáis, os puede oscilar pues aproximadamente entre los... desde los 8 o 10 céntimos, 12, 14, 15, 18... Depende del horario en el que consumáis y de lo buena tarifa que tengáis vosotros o os hayáis buscado, que hay que tenerlo en cuenta esto también, ¿no? Esto es como todo. Bueno, pues más o menos esto sería, ¿no? Lo que os digo, entre... a lo mejor con mucho, con mucho, 20 céntimos en horario... en el peor de los horarios, ¿vale? 20 céntimos el kilovatio hora. Ahora bien, ¿cuánto me cuesta a mí realizar 100 kilómetros con un vehículo eléctrico? ¿Cuánto me cuesta con un gasolina? ¿Cuánto me cuesta con un diésel? Bueno, pues poniendo, por ejemplo, que un vehículo eléctrico, consumo medio, fijaoslo, estamos siendo... estamos tirando para arriba, ¿eh? No de consumos en ciudad que serían inferiores, muy, muy inferiores. Pero imaginaos, la media, vamos a tirar para arriba siempre. 18 kilovatios hora... 18 kilovatios hora a los 100, que sería un consumo, como os digo, pues ya bastante... si hacéis la media de todo lo que tenemos en el ranking, os aseguro que 18 kilovatios hora a los 100 es un consumo alto. Pero bueno, vamos a poner que fuesen esos 18 kilovatios hora. Y el coste que os costaría la recarga, es decir, el coste que nos costaría hacer 100 kilómetros en una estación de carga rápida, una estación de carga rápida media, vamos a poner la media, ni la más cara, ni la más barata. Vamos a poner, por ejemplo, la media estará en unos 39 céntimos aproximadamente. Ahora, esto es como todo, ¿eh? Como la gasolina, como el diésel, todo va cambiando, pues igual. A día de hoy son 39 céntimos aproximadamente, 39,40 céntimos, ¿vale? Vamos a tirar para arriba también. Entonces, el precio que os saldría recorrer 100 kilómetros, en este caso, serían ese precio que veis ahí. El coste de recorrer 100 kilómetros con un vehículo eléctrico. ¿Cuánto nos costaría recorrer esos mismos kilómetros con un diésel? Vamos a coger el precio del litro de diésel a día de hoy. Este sería el litro de diésel a día de hoy. Y este sería el coste, lo que me costaría a mí recorrer 100 kilómetros en un vehículo que consuma, un diésel, vamos a poner, que consuma 7 litros. 7 litros de media. Y vosotros lo diréis, ¿en mucho o es poco? Bueno, yo os aseguro que la gran mayoría de vosotros vais a tener medias más altas, ¿eh? Porque en el momento que os metáis con un diésel en ciudad, o sea, raro es el diésel que te consuma 6 litros en ciudad. Todos van a ir de ahí para arriba. Entonces, fijaos, si tenemos una media de 7 litros, esto es lo que os costaría a día de hoy, lo que os costaría recorrer 100 kilómetros con un diésel que consuma 7 litros de media en total, entre carretera, ciudad y lo que hagáis, ¿vale? Y también hemos tirado para arriba con el eléctrico, a la hora de comparar. Así es que mucho ojo con esto. Y por último, vamos a hacerlo con un gasolina, ¿vale? ¿Cuánto nos costaría recorrer esos 100 kilómetros que hemos dicho antes con un gasolina? Y este sería el coste de recorrer 100 kilómetros con un gasolina. Y sería, pues, ese precio. Como veis, hay una diferencia. Y vosotros diréis, sí, es que el coste del vehículo es más caro. Claro, pero es que también hay subvenciones, hay ayudas. Lo que no podemos pretender es que nos vaya a costar más barato el conducir un vehículo eléctrico que un vehículo diésel o gasolina. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que costarnos más barato el combustible? ¿Por qué nos tiene que decir si nos vale lo mismo equiparando uno con otro? Si el precio, imaginaos, si equiparamos el precio del coche, del diésel, el gasolina y el eléctrico, lo equiparamos y resulta que luego el coste de la electricidad es igual que el diésel, ¿qué pasa? ¿Que es que me tiene que costar menos o cómo? Es decir, si pago mucha electricidad es caro, pero si pago mucha gasolina no es caro, es que no lo entiendo. O sea, eso es algo que no llegaré a entender. ¿Es que nos tienen que pagar porque conduzcamos vehículos eléctricos o menos contaminantes? Es que yo eso no lo entiendo. O sea, si alguien se va a comprar un vehículo eléctrico, o sea, va a comprar un vehículo nuevo, perdón, y elige una opción eléctrica, está contaminando menos y aunque le cueste lo mismo que un diésel, aunque le costase al final, entre el precio del coche, que con las ayudas van a ser el mismo precio que un diésel, a igualdad de prestaciones, y en ese caso está consumiendo lo mismo, es decir, me cuesta lo mismo, ¿qué hacemos? O sea, ¿por qué no voy a poder tenerlo si me cuesta lo mismo? O es que si es eléctrico me tiene que costar menos el combustible, me tiene que costar menos la energía en este caso. No lo entiendo. ¿Por qué me tiene que costar menos? Con que me valga lo mismo, mínimo ya vale. Y estamos poniendo las recargas fuera de casa, ¿eh? Mucho ojo. Si la carga se hace en casa, el coste cuando cargo en casa sería este, de hacer 100 kilómetros. Ahí no hay ningún tipo de duda que es infinitamente mejor, ¿vale? Es infinitamente mejor siempre. Pero en el caso de que no carguéis en casa, en el caso de que vayáis a cargar fuera, este sería el coste que vais a tener. Ahora tenéis que ver cuántos kilómetros vais a hacer cargando en casa y cuánto vais a hacer sin cargar en casa, ¿vale? Ya os digo que habrá soluciones, habrá otro tipo de soluciones para aquellos de vosotros que a día de hoy no tengáis un garaje en propiedad, que podéis tener un garaje alquilado, podemos tener, bueno, muchas historias que se pueden llegar a tener, ¿no? Pero en el caso de que no tuvierais ese garaje, en la peor situación, en la peor circunstancia, que tuvierais que cargar siempre en cargadores, os costaría lo mismo que os puede costar un diésel. Por lo tanto, ¿dónde está que es igual o que es más caro? Con que sea igual me vale. Es decir, que si es igual, es peor el eléctrico que el diésel, ¿por qué? Bueno amigos, pues ya veis, esto es lo que ha dado de sí este vídeo, esta prueba que os hemos realizado, hemos tenido por un lado la función de ver cuál es la curva de carga y cómo carga, cuánto tiempo tarda en cargar el Skoda Enyaq IV80, ya habéis visto que el proceso de carga ha sido bastante rápido, hemos conseguido una potencia de carga superior a la anunciada, tenemos una potencia de carga máxima teórica de 125 kilovatios y hemos conseguido una potencia superior, en algunos momentos 130, incluso más de 130 kilovatios de potencia, por lo tanto, muy bien en ese sentido, hemos tardado poco en cargarlo, habéis visto que se ha cargado rápido y por lo tanto, pues yo creo que esto también es algo pues interesante. Y luego hemos podido resolver algunas de las dudas, o creemos haber intentado resolver algunas de las dudas que podáis llegar a tener. Ya sabéis decir, si tenéis la idea de me va a costar menos un eléctrico, bueno, si cargas en casa te va a costar mucho menos las recargas, si cargas fuera de casa te va a costar igual que un diésel. ¿Dónde está el problema? Si el vehículo eléctrico con subvenciones es igual al precio del vehículo diésel a igualdad de prestaciones y de equipamiento, o sea, no lo entiendo, bueno, no sé lo que os digo. Nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, dadle like si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y por supuesto nos veremos en futuros vídeos, que tenemos muchísimas novedades esperando para todos vosotros, estamos, vamos a tener un otoño cargado de muchísimas novedades eléctricas, así es que no las perdáis próximamente. En 30 minutos hemos metido 300 kilómetros de autonomía, ahí están 300 kilómetros en 30 minutos. E opsi lo veán, pues abril evacu��터 aquí a poco.